¿Sabes qué pasa aquí? La Universidad del Quindío también está en tus redes. Infórmate de las actividades de la OEA Universitaria a través de Facebook, Twitter y el correo institucional de nuestra universidad. En el Facebook dale me gusta no solo al fanpage de la Universidad del Quindío, sino también a los de las siguientes oficinas y entérate de sus servicios. En el fanpage de la Oficina de Relaciones Internacionales encontrarás información acerca de Programas de intercambio para estudios en otros países Perfeccionamiento de un idioma extranjero Becas para estudios en el exterior En el fanpage de Bienestar Institucional encontrarás toda la información sobre Apoyos socioeconómicos Servicios médicos y odontológicos Cursos y actividades académicas, deportivas, recreativas y culturales En el fanpage de Egresados encontrarás información de la Bolsa de Empleo En el fanpage de la Unidad de Virtualización encontrarás información acerca de los diplomados, cursos de formación, talleres, capacitación y actualización En las tecnologías de la información y la comunicación Y recuerda, usa tu correo electrónico institucional Usuario arroba uqvirtual.edu.co